Conozco un resumen de las noticias más importantes de este 22 de febrero, a continuación en Noticiero LPG. El supuesto cabecilla de una banda dedicada al narcotráfico y ligada a la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 fue capturado, según información proporcionada este 22 de febrero, por la Fiscalía General de la República. El fiscal general, Rodolfo Delgado, señaló durante un allanamiento que ubicaron varios paquetes que han resultado positivos a cocaína en las pruebas de campo realizadas. También informó que estas personas compraban la droga en Panamá y Costa Rica y la transportaban en vehículos a El Salvador, en donde era distribuida por medio de la pandilla. Al menos hasta mediados de noviembre de 2022, las autoridades de seguridad habían incautado 12,8 toneladas de diferentes tipos de drogas. La comunidad católica dio inicio a la cuaresma con el miércoles de ceniza. Las cenizas que utilizaron en las parroquias este miércoles 22 de febrero se obtienen de la quema de las palmas usadas en el domingo de ramos del año pasado. El miércoles de ceniza es un día dedicado a la oración, el ayuno y la abstinencia. Es el primer día de la cuaresma como se le conoce al periodo de 40 días previos a la Semana Santa. Durante la misa de este día, los creyentes reciben en su frente una marca de ceniza en forma de cruz que representa la muerte, la humildad y la penitencia. La comunidad católica en Panchimalco celebró una procesión previo a la misa donde les fue impuesta la cruz de ceniza. El sacerdote salvadoreño, Ebelio Mengíbar, fue nombrado como obispo auxiliar de Washington, D.C., en una ceremonia especial en la Capilla de San Mateo, donde el presidente Joe Biden asiste regularmente a recibir misa. El nombramiento es simbólico para la comunidad inmigrante latina católica. Mengíbar, originario de Chalatenango, llegó a los Estados Unidos como muchos de sus hermanos de iglesia, buscando un mejor futuro para poder ayudar a su familia que se quedó en El Salvador. A la ordenación asistieron varios cardenales católicos de Estados Unidos, entre ellos el nuncio apostólico del país Monseñor Christophe Pierre, asimismo el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, Monseñor Elías Rauda, obispo de San Vicente y Monseñor Osvaldo Escobar, obispo de Chalatenango. Después de 12 días de que autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales declararan como área natural protegida el lago de Coatepeque, la institución no ha presentado públicamente el plan de manejo para el sector. Alejandro Villacorta, director ejecutivo de la ONG Fundación Coatepeque, explicó que el plan de manejo determinará qué actividades se pueden o no desarrollar tanto en el cuerpo de agua como en el área de amortiguamiento. Según datos de la fundación, en la cuenca habitan 7.360 personas, hay 380 quintas funcionando y 25 son de alquiler, así como 43 hoteles y restaurantes. Actualmente, las comunidades se abastecen del lago a través de pozos o extracción directa, pero las aguas negras se arrojan en el suelo cerca del bombeo, por lo que terminan extrayendo aguas contaminadas. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.